Y el presidente Iván Duque se reunió esta mañana con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Anunció que se extenderá por un año más la presencia de la misión de observación para la implementación del proceso de paz. Daniela, buenas tardes. Detalles de este encuentro. Hola, Luisa Fernanda, televidentes. Buenas tardes. Pues además de esto, el presidente aseguró que recibió todo el apoyo por parte de los países que lo acompañan en la implementación del acuerdo de paz para que este se siga dando de manera exitosa. En la siguiente nota les hacemos un resumen de lo que ocurrió en esta reunión. El presidente Iván Duque, al término de su reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU, anunció que se extenderá por un año más la presencia de la misión de verificación en Colombia. Hoy le he entregado al señor presidente del Consejo de Seguridad la carta que ratifica que queremos el acompañamiento de la misión por un año más porque consideramos que su trabajo, su escrutinio, su acompañamiento es vital para el éxito de este proceso. El embajador de Perú entregó un mensaje. Aseguró que este país mantendrá su alianza y unidad con Colombia para que la implementación sea exitosa. Y reiterarle la unidad que existe en el Consejo de Seguridad respecto al proceso de paz en Colombia, que sigue siendo no solo un ejemplo para Latinoamérica, sino para toda la comunidad internacional. Reino Unido, sin desconocer los avances, manifestó que sostendrá reuniones para establecer cuáles son las preocupaciones que hay por asesinatos y amenazas a líderes sociales y políticos. Y estas reuniones proporcionarán una oportunidad para el Consejo de Seguridad para escuchar las preocupaciones y aspiraciones de todos los participantes involucrados en la implementación del final peace agreement.